Muy buenas a todos, como habéis visto hoy no he podido hacer el directo en Youtube No he podido hacerlo porque como ya he dicho antes, pues se me rompió la segunda tarjeta de sonido Y claro, si pongo la tarjeta de sonido para el juego, con el Discord me da problema, escucharéis con eco y todo el rollo Y he preferido no hacerlo De todas maneras, creo que me llega mañana, según me dijo Rian, el que me lo ha regalado Y entonces si mañana llega, pues haremos el directo También veo normal que se me haya roto, ¿vale? Porque la tarjeta de sonido me costó 40 centimos en Amazon, ¿vale? 40 centimos la tarjeta de sonido y un euro de gasto de envío O sea que tampoco era muy buena ¿Qué ha pasado con esto? Porque mis VIPs me meten en bronca por comprar cosas tan baratas que me dicen ¿Por qué no comprar algo mejor? Pues claro, porque no me gusta abusar, no me gusta pedir para cosas que no necesito Y esa de 40 centimos, pues me ha hecho el uso, creo, 4 meses, por lo tanto Bueno, pues entonces lo he dicho Mañana si me llega la tarjeta de sonido Lo más seguro es que por la tarde hagamos un directo Y ya miraremos a ver qué lo hacemos Es que de evento, ya no, el evento ya es un coñazo Si queréis lo hacemos de Q7, no sé Decidme en los comentarios de qué lo queréis Si de Q7 Podemos hacer una idea Q7 Infernal 4 O evento Es que el evento es un coñazo En fin, decídmelo lo que queréis en los comentarios Y luego miramos a ver lo que hacemos mañana Venga, nos vemos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!